Música Bueno, al final como podéis ver voy a jugar con la... Con la Play 1 Porque en la 2 no me dejaba grabar Me dice que no hay tarjeta Porque solo acepta la de la 1 Así que, vamos a jugar con la 1 Incluso se ve mejor en la gel incluso Como se nota que el juego es de la 1 Hasta he visto que cada juego chico se ve bien con el... Con la consola que pertenece, vale? Para que veáis que es verdad que estoy jugando a la 1 Aquí la tenéis puesta Vale? Y bueno, vamos a jugar a la 1 Vamos allá Vamos a quitar el juego del Tekken 3 Que tengo la otra acá La otra que no sé si será de aquí o no Voy a ver Sé que en una estaba guardada y la otra no Vamos a poner las dos Vale Vamos allá Vamos allá Este juego es del 97 Chicos Vale Verán que me he puesto la alta... La auricular de rollo ya decía yo Para poder oír el juego Que no se tenga eco Vamos a ver si aquí te hubiera guardado... Vale Vale No sé si aquí tendré guardado No 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 hay juego guardado Nuevo game Y a ver si hay que lo borrar en su día O que lo tengo la otra tarjeta que también puede hacer Vale Vamos allá Vale Se ve mucho mejor aquí Si Ve mucho mucho A ver Vamos a ponerla A ver si me ve mejor Hola Ahí está Bueno Como decía yo No va con el analógico Efectivamente No me deja ponerla No me deja ponerla Lógico Vamos allá No mires tanto que vienen los tigres Vale Vale, muy bien Ya están los tigres ahí Este mando lo malo es que está más duro todavía que el de la 2 Que el de la 2, perdón Así que me voy a liar mucho más Y eso que este mando es el original de la Play 1 Que tenía Y el cable está bastante duro ahí Pero lo que es el mando está bastante duro Acá está mucho tiempo sin usarse Ok, acá Para acá Y seguimos para acá chicos Vamos a ver Ay, perdón Me voy a cortar que si lo suelta se cae Disculpa mía Vale Ya está aquí Mr. Tigretón Vamos a coger el secreto Ajá Más despacito No te vayas a caer con los tigretones Ajá Más despacito no te vayas a caer con los tigretones De una caer con los tigretones No me voy a cortar Necesito no te vayas a caer con los tigres No, 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 que vayas a la insensación sensación vale aquí vamos despacito hacia adelante vale tiramos para atrás y saltito muy bien y aquí es donde yo quiero hacer e intentar hacer el truco que ya he visto que me explota sin parar, por eso quiero grabar antes bueno aquí vamos a hacerlo, a ver así vale, pero primero vamos a grabar eh, si, sabe game, sabe game yes ok, vamos a grabarlo más que nada, además he puesto la play 2 a posta para poder grabar porque el otro no me dejaba porque así si me mata no tengo que estar subiendo vale y bueno, vamos a ver si me acuerdo como era creo que era sacando bengala un paso adelante un paso detrás y damos una vuelta completa una dos y tres y explote otra vez esta vez lo voy a intentar pero sin ir despacio voy a hacer la vuelta así despacito voy a intentar hacerla rápido vale un paso adelante otro paso atrás y una dos y tres y y volví a explotar jajaja 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 ay que bueno y explota y explota 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 mi corazón explota 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 jajaja 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 ay como exploto 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 la pena es que no no llega el cable de la de la cámara para ponerlo aquí delante que me vea la cara de tonta que se me queda cada vez que me matan a ver si lo puedo poner aquí enganchado bueno así por lo menos me veis algo mejor ¿no? bueno vamos a intentarlo de nuevo esta vez uno dos una vuelta dos dos vueltas y lo vamos a hacer parando directamente tres vueltas ni parando explota jajaja bueno vale nada que no quiere dejarme voy a intentar hacerlo con otra manera ¿vale? voy a intentar hacerlo de otra manera que es que yo creo que era de otra manera no sé por qué me da la sensación es que había varias maneras de truco diferente y yo pienso que a mí me salía de la otra manera en vez de con la bengala vale creo que era un paso dos pasos un paso un paso un paso y empezamos tres vueltas creo una dos y tres y vuelvo a explotar pero creo que era esa a lo mejor es esa pero con la bengala vamos a probarlo si todo sea por probar ¿no? venga si no sale pues oye eso que nos llevamos toda la toda la la vida y todo lo que tendríamos gracias a eso pero es que hace tantísimos años yo subía lo hice y tuve pues el juego super ganado vamos a ver vamos a ver sacamos bengala vale un paso alante un paso al atrás un paso a un lado un paso a otro un paso al lado y empezamos vueltas vamos a probar vamos a probar de dos maneras una dos y tres ya la hemos cagado pero bueno vamos a probar otra vez un paso alante un paso atrás un paso al lado un paso a otro un paso al lado uno alante uno al atrás y una dos y tres y explotamos y nada chicos que no hay manera de que me salga el dichoso truquito volvemos a la misma posición volvemos a vamos allá a ver si sale de una vez vamos a ver si sale vamos a ver si sale ¿algún día saldrá? a ver si es para al revés para atrás para adelante una dos y tres no 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 me ha salido no ha explotado pero no me ha salido venga va probemos otra vez uno dos tres no ya lo hemos liado no ya lo hemos liado hazla así 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 uno a un lado otro a otro otro a otro uno alante uno atrás dos y tres buena explosión bueno está visto que conmigo no quiere funcionar si no quieres funcionar a lo mejor es de la manera de la bengala pero corriendo rápido pero claro es que cuando lo pones a correr rápido en vez de dar la vuelta así despacito llega un momento que no lo haces bien tampoco vamos a ver vamos a ver venga uno alante uno atrás y una dos y tres y mierda nada que no explota y explota y vuelve a explotar ni despacio ni deprisa ni no que no que no le hagas nada de sacarme las almas regaladas hombre que quiero tener todas las almas muñeca tonta del bote si no es juego muy difícil de pasar mmm bueno vamos a probar de la otra manera va vamos a sacarle vamos a hacerlo así uno dos y una dos y tres y he vuelto a explotar ya eso ya es que ya no me hace ni gracia ya bueno vamos a intentarlo sin mencala de la otra manera al estilo casero de toda la vida que era un pasito para un lado otro pasito para otro otro pasito para otro otro para otro para atrás y tres vueltas vale sería un pasito para otro un pasito para otro un pasito para otro uno para uno para atrás y uuuh po 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 vamos a hacerlo así despacito a ver si saliese una voy a explotar otra vez seguramente pero bueno dos y tres como puede ser una persona por hacer cuatro movimientos a flote algún día me conseguiré que salga no puede ser uno dos una dos tres unos dos 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 No Mira, pues sí, así ¿Cómo sabe? Una Dos Tres Nada, que no hay manera Que no hay manera Que no hay manera Y no carga No, no, no Explota, 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 explota Explota sin parar Bueno En vez de mirar aquí Vamos a hacerlo mirando aquí Es diferente Vamos a hacerlas Ahí Una Dos Y tres Bueno, voy a hacer una cosa No Vale Voy a hacer una cosa Vamos a putear otra con la consola Yo sé que esto no se tiene que hacer Pero vamos a ver Ahora sí Consigo ¿Este es de la dos? No jodas Es decir, el de la uno será esta Efectivamente Este es de la dos también Vale Vale Venga, vamos a ver Vamos allá A ver si nos quiere salir Y si no, seguimos Vale, la aventura Aunque sea Pues con las armas Que tenemos Y nos aguantamos Pero no mola Última vez Una Dos Y tres Vale Genial 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 Dos Lo he hecho mal con tanta vuelta Pero bueno Y tres Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y Una Ya puedo probar Y tres Bueno, pues chicos Que vamos a seguir Ya Lo seguiremos probando Ya saldrá algún día Este juego me lo pasé en su día No creía que lo tenía guardado Pero Se lo eliminé Para volverlo a pasar Bueno Como no nos deja Vámonos por aquí Vale Bueno, vamos a ver Para abrir esto Hay que ir aquí Es arriba Obviamente Vale Es aquí Entonces lo suyo Es ponerse así Tirar para atrás Y saltar Ok Aquí es un pajarraco Lo que viene Que nos atacan Vale Por ahí viene otro Vale No sé Había más cosas por aquí Pero Vale Vale Hay que bajar aquí abajo Etc Etc Porque si no No podemos abrir esta puerta Vale Si no me equivoco mal Vale Aquí abajo Creo que había Osos o pumas O algo así Vale Creo que hay que tirarnos abajo Ok Vamos allá Creo que salen osos O pumas O algo de eso Si no me equivoco Si no me equivoco O me acuerdo Vamos a ver vamos allá ok, ahora creo que cuando salen los ahí están los pumas ahí están vale y si dándole, dándole, dándole pues eso, hasta que lo matemos y ya está así, tal cual ahora tendríamos que subir para abrir la puerta más aquí está la llave ahí estamos y abrimos la puerta aquí hay bichos si no recuerdo mal son ratas, creo vamos a grabar así vamos a adelantar damos una llave que hay arriba del todo son unos bichos muy bonitos lo que hay aquí vale, está ahí muy bonita la araña ahí está una araña venerosa creo que vamos a bajar y vamos a subir por la jalera y así podemos ir matando a todos los demás de verdad que así la podemos matar gracias 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 por ver el video. Nos va a tocar subirnos y pelearnos con ella. En fin. Nos va a atacar, nos va a comer, nos va a pellizcar, nos va a picar. Ya está. Porque aquí si no, no hay manera. Ajá, ya tenemos la llave. Ajá. Y por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. No hay nada. Buena vez pasado. Lo at game. Lo at game. No. Perdón. Save game. Into the game. Yes. Ok. Memory slot 1. Y ahora vamos aquí. Y abrimos. Sí. A ver, se va poniendo más difícil. Luego hay trampas, acertijos. Bueno, aquí no sé si salía algo. Tenemos una araña que viene corriendo ahora cuando llegue allí. Creo. Son unos bichos muy simpáticos. Como podéis ver. Aquí tengo armamento. Para un botiquín. Y para la escopeta. Venga, las dos. Vale. Vale. Y esto hay que separarlo de aquí. Lo cogemos y lo arrasamos acá. Ok. Subimos. Vamos a ver. No parece que haya nadie. Pero no te puedes fiar. Vamos a ver. Vale. Esto creo que sale. Sí, efectivamente. Esto disparan cosas. Así que hay que subir por aquí, chicos. Y ir así subidita. Tira andardos. Muy bien. No sé si hay trampas. Vale. Unas cosas me acordaré y otras no, ¿vale? Porque hace muchos años que lo pasé. No sé si era en el 99, en el 2000 me lo pasé. Ok. Ok. Mierda. Se me ha quedado enganchada ahí. Bueno, no pasa nada. Se me había quedado enganchada. Nadie va para adelante, como se me ha dado cuenta. Y por eso se ha un duro. Pero bueno, chicos. Yo creo que en principio vamos a llegar un poco más adelante. Y ya paramos para el siguiente episodio. Nada. Vamos otra vez a ir por las bañitas. Vamos. Vale, ahora sí. Sopla el aire. Ajá. Conseguimos botiquín y armamento. Muy bien. Ahora vamos aquí y arrastramos la piedrecita para poder pasar. Porque hay rocas que se pueden agarrar, estirar o empujar. Y esta es una de ellas. Subimos otra vez. No nos da la vuelta, vaya. Es que nos hacemos un poco de ejercicio. Vale. Vamos otra vez por aquí. Una chica bien preparada. Aquí vamos a guardar. Para no tener que volver otra vez si caemos. Siempre acordaros de esto. De grabar siempre lo máximo que podáis. Más que nada para que no os pase lo que a mí. Venga, hay que volver otra vez. Mierda, que no me acordaba de esto. ¿Vale? Por eso mismo lo decía. ¿Ves? Una vez que pasáis aquí, os cae el rocón. Ay, después de tantos años sin jugar, pues es lo que tiene. Que luego no sabes dónde están las trampas. Algunas te acuerdas, otras no. Bueno, este es el último intento y ya lo dejamos por hoy, chicos. Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, como podéis ver, hemos llegado aquí. Vamos a grabar porque aquí vamos a morir seguro. ¿Vale? Para no tener que volver a pasar todo otro, ¿eh? Estos son trampas, como podéis ver. Esto se cae. Eso es para empezar. Y luego ahí es saltar, saltar, saltar. ¿Vale? Así que vamos a morir seguro. Pero bueno. ¡Uaf! ¡Uaf! Bueno, hemos llegado aquí A la primera Vamos a grabar Y bueno chicos, por aquí ya Lo dejamos por hoy ¿Vale? Mañana pasado seguiré haciendo otro rocito más Y bueno, a ver si practico cuando no esté En lo de las almas y demás ¿Vale?